acá hay otro tipo de pescadores miren son pequeñitos miren qué hermoso cuando las solas vienen les deja algo de comida y ellos van rápido a pescar antes que la marea se los lleve qué lindos ven qué hermoso allá hay otra manada de un montón de aves qué hermoso acá hay pequeños y grandes miren ahí hay un montón de los pequeños acá ven corre no sé si son sus bebés puede hacer que sean sus bebés parecen sus bebés se van todos por allá qué hermoso de verdad estoy feliz de estar aquí ver la naturaleza de cerca no se imaginan lo lindo que se siente miren qué hermoso miren qué hermoso comienzan a volar qué lindos son pequeñitos hermosos qué hermoso ahí están los grandes qué lindos Una experiencia única. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No les parece maravilloso la naturaleza? Y se vuelven a sus lugares. ¿Ven? ¿Qué es lo lindo cuando tú viajas? O cuando tú vas a algún lugar que tú no conoces, descubres cosas que tú nunca viste. Es la primera vez que vengo por acá y estoy feliz de haber venido. Por esto, por la naturaleza. Me encanta descubrir, me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, ¿sabes? Porque, como dicen, detrás de este mundo tan maravilloso, que es la creación de Dios, hay un creador y ese es Dios. ¡Ah, qué bello! Es como si volaran para mí. ¡Puedo filmarlos! ¡Qué maravilloso! Es lo que no se ve normalmente. Es hermoso. Se siente algo maravilloso. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bella! ¡Qué maravilloso! Needing. ¡Qué bella! 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 ¡Qué bella!